¿Sabes una cosa? He estado pensando bastante en lo que ha pasado últimamente con Disney Se ha vuelto muy poderosa, ¿cierto? Es decir, ahora son dueños de la Fox Están sacando tres películas de Marvel cada año Los cuales son muy exitosas Recientemente sacaron el segundo corto de Frozen Que es el Olaf Frozen Adventure Y sin mencionar además que aparentemente esta última Es de la calidad paupérrima que son las secuelas Las secuelas de grandes clásicos Como por ejemplo Horror de Notre Dame O también Mulan 2 Y lo cual me hace pensar ¿Será que Disney se ha vuelto malvada? ¿Será que se ha vuelto codiciosa? Es curioso, digo esto porque Hace pocos días estuve viendo videos en Youtube De Bendy de Ink Machine Y les confieso que eso junto con el videojuego Cuphead De cual he visto videos Estaba empezando a cambiar bastante Mi percepción de las caricaturas de los años 30 Y no precisamente para bien Y con todo lo que ha pasado en las noticias Me hace pensar ¿Será que Mickey Mouse es Bendy? Puede ser Son muy parecidos Y el hecho de que este juego haya salido al mismo tiempo que Este trato de la Fox y Disney No me causa buena espina ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Así es amigos Como se pueden dar cuenta Me acabo de ver la primera película Mi primera película de 2018 Que es Coco Una de las nuevas obras maestras de Pixar Pero antes que nada Me voy a quitar esto de medio ¡Feliz año nuevo amigos míos! ¡Feliz 2018! Yo sé que el 2017 fue un año bastante especial Y... Bueno, así es que se quiere decir bastante difícil Pero... El bebé del 2018 acaba de llegar Y espero que nos den muchas lindas bendiciones A ti, a mí, a todos Y a quien no les guste Por favor me dejan en paz y no mejora Pero bueno Ahora con eso dicho Empecemos a hablar de Coco La historia de Coco Se trata de un niño de Miguel Un pequeño niño de México Que tiene deseos de ser cantante Al igual que su legendario héroe Ernesto de la Cruz Que es interpretado por Benjamin Brown Por esa razón O sea, él admira bastante... Miguel admira bastante a Ernesto de la Cruz Tiene videos de él Tiene su guitarra Y toca sus canciones al pie de la letra Entonces afortunadamente La familia cree que La música es una maldición Dentro de... En la vida de Miguel Y le prohíben rotundamente Que no sea músico Que no quiere esa vida para él Y por esa razón No desea para nada No desea verle ni siquiera con una guitarra Pero Miguel como todo buen personaje Adolescente de Disney y Pixar Dice que quiere seguir sus sueños Quiere ser cantante Especialmente porque Ernesto de la Cruz Tiene una frase Que le inspira Y es Vive el momento O Sees the moment en inglés Luego Justo ese momento Está por celebrarse el día de los muertos Pero desafortunadamente Cuando... Cuando Miguel está a punto de... De... De hacer su... Su entrada como músico La familia se lo impide Destruyen su... Su guitarra Y al final Él se ve obligado a... A robar la guitarra Del legendario Ernesto de la Cruz Sin percatarse Que aparentemente Esta guitarra Tiene propiedades mágicas Por lo que Como bien sabemos Esto lo transporta Al mundo de los muertos Y... Ahí... A partir de ahí Tendrá que encontrar una forma Para volver a casa Antes de que... Eh... Antes de que termine el día De lo contrario Se quedará en el mundo de los muertos Para siempre Ahora Una de las cosas Que quiero destacar De esta película Es el desarrollo El desarrollo de... De personajes De la familia Se puede ver un ambiente Realmente sólido En lo que... En lo que se refiere A la familia de Miguel Sabemos de donde viene Sabemos que lo que hacen Por cierto Son zapateros Tienen historia muy sólida De hecho La película Comienza exactamente con eso Que comienza con... Como es que... La... Eh... La familia comenzó a odiar la música Y como es que... Miguel le... Se volvió tan apasionado a ella Y eso es algo que realmente Todas las películas Deben seguir Para establecer Algo con lo cual Identificarnos Algo con lo cual Partir Algo con lo cual Podamos... Eh... Identificarnos con este mundo Te estoy yendo a ti Brian ¿Me oiste? Maldita Pero bueno... Otra de las cosas que... Que quiero destacar es... Definitivamente El apartado técnico O sea... La escenografía Los colores... Todo es increíblemente bellísimo Y si... Yo sé que muchos... Eh... Estarán diciendo que... Esta trama es muy similar A lo que es... The Book of Life El libro de la vida Que... Aparentemente... Tienen tramas muy similares Y digo aparentemente Porque yo jamás Me vi esa película No tuve tiempo Pero les voy a decir que... Que... Espero hacerlo pronto Pero hasta entonces Tengo que decir que... Nunca... Nunca el mundo de Pixar Me ha impresionado tanto Como el de... El mundo de los muertos En... Eh... En Coco Y... Nunca... Desde... Desde el océano En Buscando Nemo O incluso Desde... Eh... O sea... Desde el dirigible De Charles Muntz en Up O incluso El mundo de... De Riley en Inside Out O como traducen En Spon Latino Intensamente Ahora... Eh... Una vez más Pixar me ha dejado Completamente impresionado Y me... No digo esto solamente Porque soy fan de... Eh... De todas las películas de Pixar Está bien En casi todas Sino porque realmente Pixar es un maestro En que ve estos... En... Universos de... De colores De animación Y creo que ese... Con Coco No es la excepción Ahora... Otra cosa que quiero hacer... Eh... Destacar acá Es que... Igual que con todas las películas de... De Pixar La historia se va desenvolviendo bastante Una vez que Miguel llega al mundo de los muertos Vemos... Sabemos cómo es que funciona Sabemos... Cómo es que hacen los muertos para... Eh... Para entre comillas Llegar al mundo de los vivos O sea... No... No voy a explicar demasiado Y voy a decir que es una forma muy especial O sea... Muy íntima Digo muy íntima porque se relacionan directamente con el festival El día de los muertos También vemos a... A estas... Criaturas que se encuentran en el... 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 a los personajes Carlos tiene una identidad sí, son bastantes pero los que están más desarrollados son Miguel, Héctor que por cierto es doblado por Galger Bernal, Ernesto de la Cruz y por supuesto también Imelda y también Coco que es un personaje que realmente me gustó bastante aunque no tiene una gran participación o no tiene un gran papel en la película yo diría que es bastante especial y esa es otra cosa que realmente quiero destacar de la película la historia la historia se va desarrollando conforme vemos cómo funciona el mundo de los muertos, o sea, van de la mano historia y trama van de la mano que es una de las cosas que más quiero destacar que es una de las cosas que Pixar realmente hace bastante bien, lo hizo en Apple, lo hizo en Buscando a Nemo, también lo hizo creo que en Intensamente y aquí lo hace también de una forma muy, muy buena y la historia tiene una historia muy sólida el guión es realmente importante cada diálogo es importante y cada diálogo te permite adentrarte más en lo que vemos de estos personajes una cosa que realmente no es que me ha dejado muy satisfecho de de Coco bueno, no se sorprendan si digo el libro de la vida o Book of Life lo tengo en la cabeza una cosa que realmente y es que con unos personajes unos personajes principales hace algo que es bastante predecible que creo que suelto como un cliché en las películas de Pixar no quiero decir exactamente qué es porque yo realmente espero que los que vean este video lo experimenten por ellos mismos que sepan lo que estoy hablando pero a ver digamos que como el antagonista o sea se revela una forma un poco un poco cliché y digo esto o sea para los que hayan visto las películas de de Pixar todas ellas la mayoría sí 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 no me lo retreguen por favor saben exactamente de qué estoy hablando y esa es como la única cosa que realmente me molestó de Coco lo demás está precioso o sea el diseño del mundo de los muertos está espectacular el diseño del mundo de Miguel está espectacular los personajes están espectaculares de pronto otra cosa que de pronto se vuelve muy cliché en los personajes de de Pixar es de pronto con el personaje de Dante y no sé por qué pero de alguna forma crean que estoy loco pero no puedo interrelacionarlo o compararlo con Olaf de Frozen es solamente mi opinión pero los que son expertos en las películas de Pixar y la de Disney saben que no que estarán de lo que estoy hablando pero al final de cuentas es solamente mínimos detalles como ya dije como ya dije antes la historia es perfecta los personajes son perfectos el mundo es perfecto o sea desarrollan perfectamente el mundo de Coco o sea para que la audiencia sepa en donde estamos y por donde debemos empezar y esa es otra de las cosas que que hacen de esta película o sea todo esto está en su lugar y hacen de esta película una de las mejores que he visto en Pixar por lo pronto voy a hacer una cosa que nunca antes se ha hecho en la vida y le voy a dar a Coco el récord perfecto 100 sobre 100 High Distinction bueno amigos sé que no no dije mucho pero si es que ya está muy tarde y pronto me tengo que ir a dormir pero gracias por estar aquí como ya dije antes feliz año 2018 que la pasen rico cuídense y ojalá el niño les haya dado muchas bendiciones cuídense mucho paz y nos vemos chau después no 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 t no 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 Gracias por ver el video.